¡Muchachos, se nos va! ¡Se nos va! El día de hoy nos despedimos de nuestro expresidiario favorito y lo tenemos que mandar de regreso a prisión. ¡No, no, 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 no! ¡Wei, wei, wei, wei! Las autoridades italianas por fin lo encontraron después de que le partió las piernas a Lautaro y lo van a llevar a prisión. ¡Wei, wei, 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 wei! Sin embargo, le dejaron jugar sus últimos dos partidos de su carrera. La final de la FA Cup contra el West Ham y la final de las champiñones contra el Barça. ¿Podrá Dani Carcel ganar el triplete? Triplete, porque para mí perdimos la Premier. Triplete. ¿Antes de terminar preso otra vez? ¡No creo! Bueno, enfrentamos al West Ham en el primer partido. Ese era nuestro equipo. Imagínate intentar ganar el triplete con ese delanterazo muerto que tenemos, el Biéret, que es el peor delantero que he visto en este fechero. En fin, muchachos, hoy nos despedimos del Dani. Hoy le decimos adiós y gracias al gran Dani Carcel y adiós y gracias al F.C. Ahí está el F.C. Nos dedicaremos a otros videojuegos mientras tanto, por supuesto, hasta que salga el F.C. 25 seguramente. Aunque por ahí están hablando del parche de la Eurocopa, del DLC de la Eurocopa, que va a salir seguramente el próximo mes. Hay que ser honestos, si los DLCs del Mundial han sido malos, no me quiero imaginar el DLC de la Eurocopa. O sea, esa vaina va a ser horrible. Pero probablemente lo pruebe para que ustedes vean cómo es y si vale la pena. En fin, muchachos, ha comenzado la gran final, el final de la serie, el final del juego. Gracias por todo, mi presidiario favorito. Pero no vamos a llorar antes de tiempo. Lloremos ahorita que lo despidamos. Disfrutémoslo por una última vez. ¡Ay, muchachos! Nos van a matar, pero del sueño. Nos van a matar del sueño con este final. No puede ser. ¿Qué porquería de partido que está haciendo? No ha pasado nada. No hacen nada. A ver, bultos, hagan algo. Buenísima. Solo papi. Nada, pues que... Pues madre petardo. Bueno, al menos ganó correr este muerto. A ver, señores, entró Kai Havertz. A ver, el centro. Nada. Uy, ese rebote puede ser mío. Ay, qué bendición. Qué bendición, muchachos. La bola del Dani. Pero nada, le queda el rebote al Boyaco. ¡No! Buena recuperación, muchachos. 66 minutos. Aprovechalo, papi. Aprovechalo. Ahí está el Dani. A ver, qué bonita, muchachos. Habilitado. ¡Esa fue! Media hora para pegarle. Viejo, tenías todo el espacio y tiempo para hacerlo y se demoró muchísimo. La última, el Free Arsenal. La última, el Free Arsenal. ¡Solo! ¡No! ¿Cómo se comió eso? Mira al minuto. Era el gol de la victoria. Y se la comió. Ay, mi Free Arsenal. Vamos a hacer el nadaflete, muchachos. A ver. ¿Eh? ¡Eh! ¡No! La saca en la línea. No, no puede ser, hermano. A la prórroga. Ah, espectacular. ¡Tírala! ¡Espectacular, muchachos! A ver, va a Dani Carcel. ¡Aguanta! ¡Ahí está! ¡Solo! ¡No! ¡Pero quién es este man viejo! ¡Maldini Prime! ¡Mira cómo sacó eso! ¡Ay, mira la que regala! ¡Ay, muchachos! ¡Ay, muchachos! ¡Estamos muy mal parados! ¡No! ¡Ay, mi Free Arsenal! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Maldito juego realista! Al menos voy a estallar el FC porque es demasiado realista. ¡El Arsenal al pecho! ¡Friando, muchachos! Dani Carcel se quedó ahí esperando que tirara y el pendejo vaya hacia el pase por cerrarle el ángulo de tiro. Lo terminamos habilitando y el Ramsdale no hizo absolutamente nada. ¡Señoras y señores! ¡Se consuma el adaplete! ¡La pechofriada más grande! ¡La pechofriada más increíble de la historia! ¡Mira ese pase! Y tuvimos para ganarlo un par de mano a manos de esos delanteros muertos. Uno en todo el final. Y no. A ver la última. A ver la última. ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Va Dani! ¡Sigue Dani! ¡Bien! ¡A ver, aguanta! ¡No había con quién jugar! ¡Vale! ¡No había con quién jugar, viejo! ¡Señores! ¡Qué frío! ¡No, mi Dani! ¡Pierde la final de la FA Cup contra el West Ham! Estoy cansado del mundo. De la gente. Bueno, para mí ha sido un placer darle compañía a todos ustedes en este maravilloso juego. Una vez más el FC nos demuestra por qué es el mejor juego de fuchibol con un resultado realista. Un resultado esperado. El Arsenal, pecho friando como debe ser. ¡Ay, mi frío Arsenal! Y sigue la final de la Champions. Y vamos por el nadaplete porque la Liga también la perdimos. En mis libros de la Liga la perdimos. ¡Señores! ¡Se viene el nadaplete! La única final de Champions a la que el Arsenal ha llegado en su historia. Ha sido contra el Barcelona y justamente la ha perdido. Hoy podemos cobrar venganza o repetir la historia. Y así es este el video más frío de la historia de este canal. ¿Te imaginas el final de una serie y que pierda ambas competiciones? Estamos ante el último partido en la carrera de Dani Carcel. Pero es que nuestro delantero es Rocha. Imagínate eso. O sea, ¿por qué no le ganamos al West Ham porque no teníamos delantera? ¡Señoras y señores! ¡El último partido de la carrera de Dani Carcel! ¡Estamos en el estadio del Benfica! ¡En una final de Champions! ¡Juan Marekai se me cae la silla! ¡En una final de Champions! ¡E imagínate ni siquiera ver la Copa! ¡Este juego es tan maravilloso que llegamos a la final y no vemos la Copa! ¡Hermoso! ¡Gracias F.C. ¡Juegazo! Estoy triste porque se va Dani pero estoy feliz porque se va el FC. De verdad. Y ya, no hay escena de entrada. No hay absolutamente nada ahí, papito. Esta semana se viene la final de la Champions, de verdad. Les voy a mostrar un juego que tenía la mejor escena de entrada de la historia de las finales de UEFA Champions League en cualquier videojuego. Por ahí les dejo. ¿Cuál juego creen que sea? Yo solo les digo que esta semana lo veremos y era con... ¡Por cierto, ¿qué equipo tiene el VAR? Tiene a Cuellar, Balogun, Bacayoko, Nunes, Pedri... Pedri con 92, ya Trigi, Riyad, Salinas... Salinas, Saliva... Tiene un equipo malísimo. O sea, tiene por lo menos unos 3 jugadores de 70 de media que son horrorosos. Unos 3 NPCs ahí. La mitad son puros NPCs. Y llegaron a la final de la Champions, viejo. ¡Y qué buena saca! ¡Ouque se tira bien el centro de esa...! Bueno, córner. ¡Ay, papito! ¡Ay, lo voy a quebrar, socio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! Ganamos córner, muchachos, por el Arsenal en 20 minutos de esta final de la Champions. ¡A ver! ¡Nada! ¡Uy, papito! ¡Veme! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Me salió todo el medio! ¡Ay, qué bueno, viejo! La primera oportunidad del Arsenal es del Dani Carcel que quiere despedirse de su último partido con algún gol, alguna asistencia. ¿Por qué no? ¡Ay! ¡La pifia! ¡Ay, el rebote! ¡Ay, pifia Arsenal, muchachos! ¡Gol a los Ebas en la final de la Champions! ¡Pero qué importa! No me digas que la metió el delantero Manco. Creo que la metió el delantero Manco. Y yo hablando mal de él. Nah, pero es que mira eso. ¡Tremenda cagada de Pedri! Creo que fue. Sí, fue Pedri. Pedri puede tener 92 de media, pero acaba de darle una asistencia al hombre del Arsenal. Le quedó el valor ahí muerto. ¡Y empieza el Arsenal ganando a la final de la Champions! Bueno, ojo, acá Yoko. Cuidado que nos ganó. Ahí llegó el Dani. Muchas gracias, está el Dani. Espectacular. Bloqueando. Muy bien. A ver... Cuidado. Nah, nah, nah. Muy fácil. Ahí para Ramsdell. Dale pues. ¡Oh, me robale eso! ¡Bien! ¡Qué bien! Tanta pendeja con el balón. Se la tenían que quitar. Nah, pero es que no pueden hacer un pase viejo. Bien. Bueno, vamos a ver. Va el Dani. Toque. Buena pared. Siga. Nah, qué pendejo. ¡Ay, pero qué bien la gana! ¡Qué bonita, muchachos! ¡Ahí se viene! ¡Ahí está! ¡Ay, la corta! Nah, era muy buena, muchachos. Bueno, nos hicieron el dos. ¡Ey! ¡Quién defiende! ¡Hame! ¡Hue madre! ¡Bien mi portero! ¡Qué grande Ramsdell! O sea, literal, la defensa con un hueco así. Yo estaba subido al ataque como raro. Pero las defensas se quedaron mirándolo a ese pendejo ahí en el mano a mano. Si no es por Ramsdell. Bueno, este final al menos ha estado mucho más interesante que la de la FK contra el West Camp. ¡Qué bien! ¡Estoy solo! ¡Estoy solo! ¡Ay, maldito pendejo! Era un pase muy fácil ahí, viejo. Y se despedía Dani con un gol. Nah, ese son falso que tiene el Arsenal. Es un muerto. Muy bien. ¡Ay, si le salió! ¡Y le quedó de ganar! ¡Ay, qué parada! ¡Muchachos! ¡13 minutos! ¡Vivamos los juntos los últimos minutos del Dani Carcel! ¡Nueve minutos! ¡Ataja el Barça! ¡Ahí la perdió! ¡Ahí la perdió! ¡Ahí la perdió! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Sale jugando el Dani! ¡Mira qué pase, por favor! ¡Muy bien! ¡7 minutos! ¡Se defiende con ese balón el Arsenal! ¡Vamos a tocar, muchachos! ¡Vamos a tocar que ese Barcita no haga nada! ¡No! Bueno, sí, 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 sí. ¡Eso! ¡Ah, pero es que mira cómo controlan, viejo! ¡Qué porquería! ¡A ver, presiona, muchachos! ¡La revienta ahí a cualquier parte! ¡El Terestatua recupera el Free Arsenal! ¡Movete, papi! ¡Véalo ahí, solo! ¡No! ¡Qué tronco! ¡Bueno, muchachos! ¡Ay! ¡Amarilla! ¡No había que dejarlo pasar! ¡Ahí está Dani Carcel! ¡Si no podemos marcar ni asistir! ¡Al menos teníamos que partirle las piernas a alguien! ¡Una patada espectacular para despedirnos de nuestro expresidiario! ¡Que ahora será preso nuevamente! ¡90 minutos! ¡Va a venir el pelotazo! ¡A ver, la última del Barça! ¡La última del partido! ¡La última Dani Carcel! ¡Intento al Barça! ¡Último minuto! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Que cierre, muchachos! ¡Y a mí me informan! ¡A mí me informan que el free Arsenal dejó de ser frío! ¡Se calentó y ganamos la Champions! ¡Champions! Bueno, si tú me lo pones así, prefiero ganar la Champions que la FA Cup. ¡Obviamente el triplete fake hubiera sido épico! ¡Pero no! ¡No se puede ganar el triplete siendo el Arsenal, obviamente! ¡Pero gana su primera Champions League el Arsenal! ¡Con un partido bastante raro! ¡Bastante cagado si te soy honesto! ¡Mal partido del Barça! ¡Le aprovechamos un gol de rebote para solucionarnos el partido! ¡Poca creatividad para nuestro free Arsenal! ¡La verdad es la delantera una verdadera porquería! ¡Deja mucho que desear! ¡El momento cúspide de la serie! ¡O el momento cúspide de la carrera de Dani Carcel! ¡Definitivamente es el Inter! ¡Y siempre va a ser el Inter! ¡El triplete con el Inter! ¡El rendimiento de Dani Carcel en el Inter! ¡Es como me gustaría recordar a Dani Carcel! ¡En el Arsenal pasó a una labor un poco más defensiva! ¡Haciendo ya lateral! ¡Y la falla y la cagada de nuestros delanteros! ¡Pues tampoco hizo que pudiéramos aportar demasiado! ¡Aún así! ¡Nuestro free Arsenal conquista de la Champions! ¡Y se robó la Premier League también! ¡Logramos el doblete para despedir a nuestro preso! ¡Que ahora sí me informan que inmediatamente termina este partido! ¡Y las celebraciones se lo van a llevar a prisión! ¡Y probablemente no vuelva a ver la luz del día! ¡El pobre Dani Carcel! ¡Un final trágico para una serie trágica al final! Creíamos que iba a desarrollar su personaje y que el Dani Carcel terminaría teniendo un progreso, un ejemplo de superación pero no. Volvió a sus andanzas y terminó en prisión otra vez. La fotico final de Dani Carcel por allá en el fondo. Y ahora sí se viene la rumba pero honestamente yo no quiero rumbear esta vez. No puedo rumbear. ¿Cómo voy a rumbear? Nos quedamos sin el triplete maldita. O sea, ¿cómo voy a rumbear si Dani me lo llevan a prisión? Bueno, la última rumbita de Dani Carcel muchachos, tiene que pasar. La última rumbita de Dani Carcel se tiene que dar. Todos lo quieren. Ustedes lo quieren. Yo lo quiero. Bueno, señores, fue una imagen que probablemente nunca veremos en la vida real. El Arsenal conquistando la Champions. Con esto se nos va nuestro querido Dani Carcel que la última temporada, mira, no fue la más brillante. Ganó otra vez en asistencias. Marcó 5 goles, probó 61 partidos. Pues, wey, madre mera explotación, hermano. No lo dejaron descansar ni un partido a Esteban. Y como fue la carrera del Dani Carcel, el hombre arrancó en Newells jugando 42 partidos, metiendo 6 goles y haciendo 4 asistencias. Posteriormente fichó por el Hull City donde marcó... No marcó goles el pendejo, pero hizo 2 asistencias. Hasta este momento el Dani Carcel era tremendo pecho frío. No ganó nada en 3 temporadas. En 4 temporadas porque fichó por el Frankfurt también y a pesar de que números individuales decentes, no ganó nada. Tres equipos diferentes y no ganó nada al principio de la serie. Pero después llegó al Leipzig donde conquistó la Bundesliga. Hasta que también, claro, llegó al Inter. Y ahí sí ya el Inter fue el prime de Dani Carcel. Ganó todo, viejo. Ganó la Liga, ganó la Supercopa, ganó la Champions y ganó la Copa Italiana. Además de eso, se ganó el futbolista del año. A mí me respetas porque yo sé que se lo ganó dos veces. Entonces, 21 goles y 25 asistencias. Y en esta segunda, bueno, ya aquí con el Arsenal, ganó casi todo. Casi todo ganó el Arsenal con unos números un poco más cagados. Así que, señores, una carrera bastante interesante. Quisimos hacer algo diferente creando un lateral izquierdo. Para mí fue divertido. Espero que para ustedes también lo haya sido. Gracias, muchachos, por haberme acompañado en esta serie. Como siempre, es triste despedir a nuestros personajes. Y es momento de decirle a Dani Carcel, lo retiramos y se va a dirigir al Prison FC. Aceptamos, muchachos. Contrato con el Prison FC. Un verdadero placer. Dani Carcel, nuevo entrenador del Prison FC. Hasta siempre, Dani. Y muchas gracias. Ahí está el gran final. Dani, en el Prison FC. Drake, haz algo. ¿Qué quieres que haga? Pues diles que no robamos nada. Lo hice y dicen que es mentira. No podemos estar en prisión. La prisión es para vagos e inadaptados. Nos veremos en una siguiente serie, muchachos. Un gran saludo a todos. Adiós. Adiós.